...y sus unidades viñas de la Cospa, Caribe, como pérdidas, que superan el billón de... ...un billón... ¡ay! Yo lo digo ahora. ...el billón de pesos, debido al congelamiento de las tarifas por parte de las ministras de Oparado, ¿cómo están altos de la carne de China, la compañía de otros? Ya ha hablado de un déficit altísimo. Miren, ayer tuvimos la primera junta ordinaria de EPM. Lo primero es que es una junta de lujo, es una junta con la cual estamos recobrando el gobierno corporativo. ...varias cosas. Recobrar el carácter técnico de la empresa, por eso nombramos a John Maya, que viene toda la vida de la empresa. Pero además, de 12 vicepresidentes de primer nivel, casi el 80, 90% los hemos ocupado con personal de adentro de EPM. Eso es recobrar el carácter técnico de la empresa. Y ayer quedamos muy preocupados en la junta, muy preocupados, porque al recibir el primer informe de algunas filiales, no de todas, como por ejemplo Afinia en varias, hemos encontrado lo siguiente. El manejo de Afinia no ha sido el adecuado. La situación financiera de Afinia es muy delicada. Afinia es la empresa de energía filial de EPM, que entró a operar en la costa en la administración pasada. Y cuando vemos que tenemos graves problemas por pérdidas de energía y por recaudo, vemos que dentro del déficit que existe, por temas de cobros pendientes, por el tema de opción tarifaria, suma 1.7 billones de pesos. Es una situación muy delicada. Allá ya hay cambio de gerente, hay un gerente provisional que es de EPM. Le he pedido que sea dentro de EPM. Y vamos a ir recuperando la empresa, pero tenemos que advertir de la gravedad que esto ocurrió allí. Segundo, empresas varias. Dos temas gravísimos. Uno, empresas varias desde julio del 2022 tenían licencia ambiental para la adecuación del famoso vaso de la piñuela, el relleno sanitario de la pradera, y no hicieron la adecuación desde julio del 2022. Y hoy estamos al portas de una emergencia ambiental, social y una emergencia sanitaria, porque entonces al no tener adecuado el vaso de la piñuela, que tuvieron el tiempo y la plata para hacerlo, de manera irresponsable no lo hicieron, y podríamos entrar en una emergencia sanitaria, no solo Medellín, sino 41 municipios más de Antioquia. Eso es gravísimo. Y lo venimos advirtiendo, y lo venían advirtiendo ustedes como medios de comunicación desde el año pasado. Y la administración pasada hizo caso omiso, no hicieron nada para esto. Y es una situación grave. Y en eso hemos pedido a los equipos que avancen de manera rápida para buscar una solución. Hemos pedido que haya una reunión urgente con Cora Antioquia, con EPM, con empresas varias, con la alcaldía y la gobernación de Antioquia, para buscar soluciones urgentes a eso. Y el otro tema grave es el contrato cuestionado de cargue lateral, un contrato piloto además, imagínate un contrato piloto, con los cuestionados catalanes, amigos del gobierno nacional, que a la fuerza los han metido ahí, para un contrato piloto de 250 mil millones de pesos, de cargue lateral. Entonces le dieron prioridad a eso, cuando no es necesario, en vez de darle prioridad al relleno sanitario de pradera y al vaso de la piñuela. Le vamos a pedir a todos los entes de control que investiguen estas situaciones que no son normales. Y se habla de graves problemas en temas de supuesta corrupción, que pondremos en conocimiento de las autoridades. Gracias.